¿Qué tal? Muy buenas tardes y noches a todos. Un gusto recibirlos para continuar con el curso Seres Sobrenaturales de la Mitología Mesoamericana a cargo de la doctora María del Carmen Apil. Qué padre verlos nuevamente y sobre todo pues continuar viendo esta sesión es de los seres sobrenaturales. Importantísimo en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos prehispánicos y actuales, ¿no? Estos mitos, estas leyendas que siguen vivas y pues que sensacional que podamos ver hoy acerca de ello. Entonces pues es nuestra quinta sesión, Nahuales, penumbra, vigilancia y castigo. Muchísimas gracias, doctora Carmen Apil, por todo lo que ha preparado para este curso. Como siempre, pues un placer escucharla, el poder estar como moderadora de sus presentaciones. Y bueno, pues retomando lo que siempre les menciono a todos, recordemos que el chat está para utilizarlo, que seamos muy asertivos en nuestra comunicación, muy claros en el comentario, en la pregunta, porque a veces, pues tenemos alguna inquietud de cierta diapositiva, pero damos como por sentado que está ahí puesta y pues más tarde se mueve y ya no. Así que, bueno, pues esperamos ahí sus preguntas, sus comentarios. Dios, hablar de Nahuales, escuchar de Nahuales, es algo verdaderamente importante, fascinante. Hay tantas historias que, pues que siguen vivas, ¿no? Yo he escuchado algunas de ellas, de las personas que te lo cuentan, pero con esa fiel creencia de que en el pueblo está el Nahual, de que el abuelito lo vio, de que les pasó, y muchas veces, pues es la única explicación que hay ante ciertos acontecimientos, ¿no? Así que es de suma importancia entender el papel de estos seres. Pues muchas gracias por estar con nosotros, doctora MacKill. Adelante todo, todo el escenario suyo. Muchísimas gracias, Ivonne, y a todos los compañeros, pues sí, hoy tenemos ya, vamos a llegar finalmente a hablar de estos personajes. Hemos tratado que desde la primera sesión, tener presente esta, la constante relación que hay entre la vida y la muerte. No solo en los momentos cumbres, ¿no? Es decir, en el momento en el que una persona se convierte en difunto. Y quiero iniciar precisamente con eso, llamar la atención, cómo las personas se refieren a los difuntos en un tiempo presente. Y es de suma importancia reconocer esta pequeña sutileza cuando nos referimos a las personas que han fallecido. Decimos ya murió y por supuesto estamos hablando pues que ya está en el pasado. Pero cuando decimos difunto, no podemos decir fue difunto. Decimos es difunto. Está ahí una ventanita a la memoria colectiva, a toda la tradición cultural que a lo largo de los siglos se ha construido respecto a la pérdida de la vida y a lo que pasa después de la vida. Está tan arraigado en nuestro lenguaje que de acuerdo a los sistemas de creencias, ciertamente quien tenga sus dudas sobre el más allá, quien no comparta del todo la posibilidad de un cielo o la posibilidad de un algo difunto después de la muerte, difícilmente dirá, iniciará contando sobre alguien con la afirmación es difunto. Lo más probable es que afirma, bueno, ya murió, murió hace tanto tiempo, etcétera. Ya no está con nosotros. Y el es difunto es un puente en el presente para recordar a alguien, recordar a familiares, amigos, personas que parece que no se ha roto del todo esa relación con ellos. ¿Y qué hay con los Nahuales? Los Nahuales, ¿qué tienen que ver con estos difuntos? ¿Qué tienen que ver con esto que pasa después de la muerte? ¿Qué tienen que ver con esa sobrenaturaleza? Ellos son seres sobrenaturales. ¿Cómo comprenderlos? Bueno, quizá algo que vamos a confirmar y por supuesto que ustedes están en las mismas condiciones que yo, que Ivonne, para confirmar que los Nahuales son, junto con las brujas, de los personajes sobrenaturales más populares. Se conocen por todos lados. Y si bien alguien no tiene, que sería rarísimo, si no tiene alguna narración que contar, sea que haya escuchado, que le hayan contado, todo mundo tiene media idea de lo que es una bruja bola de fuego o un Nahual. Y quizá sobre todo Nahual, Nahual perro, ¿no? Son como las dos representaciones de estas figuras y de estos personajes mucho más populares. Lo que vamos a ver el día de hoy es que la figura del Nahual, desde la tradición mesoamericana, tiene ya en sí misma varias complejidades. Y las complejidades nos van a hablar de un pensamiento filosófico, podemos decir, de un pensamiento muy viejo en el tiempo, es decir, esto se tiene que gestar durante mucho tiempo para que los pueblos construyan, reflexionen sobre el cuerpo y los dioses y todo lo que está alrededor para que se vean, se construyan este tipo de imágenes o este tipo de representaciones. Como lo vimos con el caso tanto de los difuntos como los enanos, estos o duendes y también con las brujas y con el mal mismo estarán siempre ligados, todo este mundo, desde el México prehispánico a condiciones de cierta ambigüedad, condiciones de peligro, que estarán supeditadas a ciertas características. Pero que durante el periodo colonial va a ser la construcción de ciertas figuras desde el pensamiento judío cristiano, particularmente el diablo en la cima de de aquellas figuras, van a estar ya, su historia no se va a poder desligar, no vamos a poderla separar jamás, más bien el desarrollo de estos personajes a lo largo de los siguientes siglos durante el periodo colonial, hasta nuestros días, va a estar siempre ligado a la figura del diablo, sea un diablo mayor o diablos menores, o entidades menos antropomorfas, pero que representan el mal, y que empiezan a hacer este juego entre las antiguas tradiciones mesoamericanas, y como un proceso que sigue cambiando, y se hablarán, por ejemplo, quizá otra muy 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 famosa, diríamos de los malos aires, y otra una otra forma de decirla muy moderna, de las malas vibras, que nos habla de la entrada de otras tradiciones culturales no originarias de Mesoamérica, y sigue arrastrando este diálogo de los opuestos complementarios, este diálogo proyectado a ciertos dioses que representan claramente este antagonismo y dependencia entre la vida y la muerte. Como vimos ayer, las mujeres malévolas y todos los demás brujos tlacatecolo, todos los tipos que hay, nacen hoy en día se ejecat o sequeahueca, entonces volvemos a tener ahí muy clarito el eje discursivo del sistema de creencias que va a ligar a ciertos personajes al viento en la proyección de la naturaleza, al agua, a los cerros, a las cuevas, a los montes, y que como hemos visto son de los personajes, de los espacios, luego entonces de los rasgos naturales de la naturaleza que se van a ligar al mar. Entonces, la historia que van a tener todos estos personajes, por supuesto que los nahuales van a ser protagonistas de esta preocupación de venida de los evangelistas, de todos los frailes, todos los que hacen este proceso de evangelización, corrijo, va a haber una preocupación bien marcada sobre los nahuales, y entonces aquí recuerden, no hay que olvidar esto, o pasan así, tenemos dos posibilidades, cuando se insiste tanto, tanto sobre algo, cuando la preocupación es tan, tan fuerte sobre algo de una tradición imperialista sobre su pueblo colonizado, y digo así con todas esas letras, su pueblo, porque saben ustedes que pasa por completo por el tamiz de la posesión, de las colonias, pasan dos cosas, o se machaca lo suficiente como para que sea borrado, como este, el personaje que les decía, mi favorito este con, que se les suena el pecho como de madera, como madera, o bien va a tomar relevancia, y va a obligar a que sea resignificado con cierta velocidad, y por lo tanto, no va a ser olvidado. Y ese es el caso de las brujas, el caso de ciertas plantas con, a las que se les reconoce plantas, y bueno, plantas en general, o elementos vegetales, a los que se les reconocen cualidades enteógenas, como el peyote, o los nahuales. Entonces, en los nahuales vamos a ver todo un trayecto que va a tocar desde, desde los dioses, por supuesto, en el planteamiento teórico, en el planteamiento del sistema de creencias mesoamericanos, esto es terreno a los dioses, indudablemente, como ustedes saben, los dioses, si bien también dependen de los seres humanos, siguen teniendo ventaja sobre nosotros, ¿no? Y ellos, pues, con este carácter volátil, pues, pueden usar fuerzas que los humanos no tenemos, bajo casi ninguna circunstancia. Solo los tenemos, podemos tener, podemos acceder a ciertos poderes, a ciertas potencias de los dioses, acercándonos a un plano más menos equitativo, y uno de esos caminos es el consumo de sustancias enteógenas, enteógenas que van a hacer superlativos estas, esta semillita de dios que tenemos al haber sido creados por ellos, y nos van a como aumentar esta posibilidad, y además vamos a consumir dioses que se encuentran en las plantas, y bueno, pues ya estamos en otro plano, o bien, claro, con las artes mágicas, que son el consumo de ciertas plantas, el uso de cierta lírica ritual, o bien, tenemos la capacidad de el nahualismo. Entonces, en ese momento, el nahual pasa, por lo menos, digamos, así empezó, hoy en el presente no, no tiene esta connotación tan divina, y recuerden, esto es por la presencia de la construcción del mal durante el periodo colonial, pero en este momento, el nahual pues está bien cerca de la condición, de las condiciones divinas. Claro, una persona con estas cualidades, en el sistema de creencias, no va a tener ventaja sobre el nahual de uno de los dioses, pero se encuentran como sea, en el mismo plano. Y con esto quiero señalar la complejidad del sistema de creencias mesoamericano. Difícilmente vamos a ver, hay por supuesto, otras tradiciones culturales donde hay ciertos pasajes a la sobrenaturaleza, y los, las personas pueden llegar a tener encuentros más menos ventajosos sobre los númenes de sus tradiciones culturales. Pero aquí la relación con los dioses es, es bien peculiar. Ya desde ayer dejábamos la puerta abierta para llegar a el tema de nahualismo, con estas mujeres que se desencajan las piernas y que pues se ponen patas de guajolote, o bien que se transforman en bolas de fuego. Ya desde aquí tenemos muy clara la, una cualidad, y fíjense que no va a pasar así con los nahuales, esa es la diferencia, por eso el caso de las brujas, los separé, porque el caso de las brujas es, creo que no se recuperó toda la información, bueno, ya sabemos que no se recuperó de toda la cultura en general, pero de esta, creo que era la verdad la idea tan compleja, tan llena de misterio, que pues en algún momento no se, no se, o se pierden, o las personas a quienes se les pregunta sobre estas mujeres, pues saben que es terreno, terreno jabonoso, ¿por qué? ¿por qué digo que es diferente? Recordemos lo básico, en el caso de las mujeres, de estas mujeres que se transforman, es eso, hay una verdadera fragmentación del cuerpo, del cuerpo tangible, por supuesto también del cuerpo intangible, o sea, de su teyolía, de sus entidades anímicas, una verdadera fragmentación, y si bien es dentro del periodo de la sobrenaturaleza, es decir, la noche, es quitarse partes del cuerpo para construir otro cuerpo como en cachos, yo les decía así como a la frankenstein, ¿no? O sea, tomando elementos de otro lado para convertirse en un ser monstruoso, para convertirse en un ser que recuerda a el guajolote, pero es decir, que usa las potencias del guajolote porque por eso puede volar, pero que sigue teniendo, pues, lo que es reconocido en todos los sistemas médicos a lo largo de toda la historia de la humanidad, la concentración de lo que hace que una persona siga con vida, es decir, perder piernas no te va a quitar la vida, estamos resguardando en la caja torácica corazón, hígado, pulmones, sistema digestivo, o sea, todo está ahí, entonces es la construcción de el ser humano, digamos, esta parte central, por supuesto cabeza, y que se va a servir, va a servirse de las extremidades de otra humanidad. Esto no pasa con los Nahuales, no por lo menos de lo que se conoce para el México prehispánico, en cambio, esta transformación o esta fragmentación del cuerpo que se queda, que puede tener la posibilidad de sumar elementos de otro cuerpo, si lo vamos a encontrar en la narrativa contemporánea. Algo que hay que tener muy claro que va a pasar con los Nahuales es que va a recibir influjo, va a tener la presencia, no sólo de distintas tradiciones culturales, sino que estas mismas, pues van a entrar en un diálogo en verdad bien acelerado, y que nos van a dar varias vistas de cómo en el presente percibimos a los Nahuales, y se va a parecer mucho a esta mujer fragmentada, reconstruida, en otra, en otro animal monstruoso, que sí tenemos en la narrativa contemporánea, y que de la cual sí tenemos también dato para el México prehispánico. Con los dioses es una cosa semejante. Los dioses en general, ellos sí, ya de por sí, de inicio, de base, tienen una corporalidad antropomorfa, pero siempre ostentan atavíos que no son comunes en los seres humanos. Entonces, esta es mi hipótesis, que quizá, bueno, ojalá algún día haya oportunidad de trabajarla más, pero mi hipótesis es que aquí tenemos el modelo básico de la multiplicidad de potencias que las personas bajo ciertas circunstancias, o bien condiciones a veces de nacimiento, pueden llegar a conseguir. Para mí, sobre todo, este tipo de nahualismo, así como fragmentado, recuerda mucho, sería una proyección en pequeña escala del gran modelo que son los dioses mesoamericanos. Quizá no va a aplicar para todos los dioses. Insisto, es una idea, una hipótesis, un planteamiento que debe ser trabajado, que debo de masticar, pues por lo menos unas 30 veces más. Pero tengo la sospecha de que ahí podría haber algo quizá que nos ayude, por lo menos una beta de comprensión, acercarnos a la complejidad de los nahuales, no sólo para el presente. Estoy pensando a la arqueológica, ¿no? O sea, quitando etapas del presente hacia el pasado, ¿no? Que nos permita ese diálogo hacia el pasado. Entonces, bueno, ¿qué más pasa con los dioses? Los dioses sabemos que tienen nahual. Digo, me aventuré, me aventuré, agradecerlo, pero creo que podríamos afirmar que todos los dioses tienen su nahual. Es una condición del ser, de los seres divinos. También se habla de dobles, y aquí es donde esto que les decía, que el nahual de los dioses finalmente, claro que va a tener una posición jerárquica con respecto a los nahuales de las personas que tengan, que tengan aquella posibilidad. Entonces, en los dobles, que los dos, en los dioses que tienen estos dobles, se refiere a este, un otro animal. Entonces, aquí, insisto, creo que tenemos una suerte de modelo de, de esta relación que se tiene con la naturaleza mayormente animal. Por supuesto, no es exclusiva. Ya saben ustedes que la figura del fuego, como es con las brujas, pues está también presente en Huehueteot, en Xutecutli, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que, aunque si bien la mayoría son animales, pues, bueno, es lo más, es más común que, que este modelo, también sospecho, va a permear la construcción del nahual y las distintas readaptaciones que va a tener el nahual a lo largo del tiempo. Entonces, se trata también de dos formas de acceder a, a, el cómo pensar el nahualismo en los dioses. Uno es la completa transformación, el rey de la transformación, el que representa mejor esta circunstancia, es Shoran. Y también se trata de cobertura. Tezcatlipoca también es, tienes un nahual, tiene varios, ¿no? Pero es un nahual, pues, está asociado, o generalmente como el principal, pues, es precisamente este guajolote, este, esta ave nocturna a la que se le teme. Y, eh, se piensa, entonces, que tenemos ahí, eh, la presencia del dios en este, en este otro animal. Es decir, parece que vamos a tener, eh, una, la preferencia por una de varias figuras a las cuales los dioses pueden acceder en una relación de nahualismo. Se trata de una cobertura o de un disfraz y es un, es un tipo de escondite. Es decir, Tezcatlipoca se puede presentar en la noche sin que lo vean como Tezcatlipoca. Entonces, por eso es un estar como escondido, pero activo, puesto que él tiene toda la, toda su voluntad. No es que se anule, este, se quede dormido y se ha metido al, al guajolote. No, es él el guajolote. Es él en el guajolote. Así que, si se le ocurre dar, pues, un, una pequeña caminata en la noche, la gente no va a ver a Tezcatlipoca, ciertamente, ¿no? Va a ver un guajolote. Va a sospechar porque, eh, algo que los dioses, así como, como lo dicen para la naturaleza, en el presente, ¿no? A la, de la madre naturaleza, eh, raramente van a esconder sus grandes obras, ¿no? La naturaleza tiene estas, estas cualidades. Pues va a pasar algo semejante con los dioses. Eh, ¿cómo no hacer notar algo tan, eh, tan fabuloso, tan poderoso de las deidades? Entonces, eh, la característica que va a permitir una identificación, eh, más menos completa del dios convertido en Nahual, o bien el Nahual de, de los dioses, es que estos animales, o la figura, o, eh, elemento que decidan, eh, tomar, se va a ver diferente, va a tener una cualidad. Y esto sí se va a compartir en la narrativa contemporánea. Entonces, pues, hay muchos perritos negros en la calle, desafortunadamente. Pero va a haber uno que tiene ojos rojos, o que es más grande de lo normal. Y pa colmo, me ve feo, o sea, parece que me ve, ¿no? Entonces, esto lo vamos a tener desde el México perspánico. Claro que ese animal, o sea, que es, ya sabemos que, eh, va a tomar el 90% de la figura de dicho animal, o va a ser el animal en ese porcentaje altísimo, va a haber elementos que nos hagan sospechar. Es decir, hay que hacer notar que es el Nahual. Y este es otro rasgo que va a permanecer en los Nahuales. A los Nahuales les gusta hacerse ver. Las bolas de fuego o las brujas van a ser orgullosas de su forma cuando tienen la absoluta ventaja. En las narrativas es, se nota ver o se hace ver una bruja, pues, o porque le ha fallado el estar encubierta y la gente la ve de lejos, pero ya no se entera del todo. O bien, si se llega a enterar, pero sabe que tiene la absoluta ventaja, entonces puede hacer alarde de sus, de, de, de todas sus potencias. Porque la bruja, a diferencia del Nahual, pues, siempre está en peligro. Porque la gente ya sabe que ella sí ha dejado una parte del cuerpo. Y esta es una, la diferencia con los Nahuales. En los Nahuales se va a cruzar con esta otra, con esta forma de transformación de, de las brujas en algunas narrativas, pero, que deja a lo mejor alguna prenda, pero no deja el cuerpo. En el Nahualismo no se va a fragmentar el cuerpo en el México prehispánico y en la narrativa va a haber elementos que nos hablen un poco de cierta fragmentación, pero es, este es rasgo de las brujas. Las brujas sí tienen una pata puesta en la vigilia y todo lo demás en la sobrenaturaleza. Entonces, por eso ellas corren mayor riesgo de ser descubiertas. Y el Nahual, pues aunque se note que es Nahual, pues él siempre va a escapar. Va a tener mucho mayor posibilidad de fuga que las brujas. Porque además se dice que el Nahual no va a dominar solamente un, una figura, una, un cuerpo, una cobertura animal. Puede dominar varias. Y la bruja va a dominar solo una. Entonces, bueno, estas diferencias que me parece, podrían parecer sutiles, pero me parece que son importantes, sobre todo en la constitución del cuerpo, el control que se tiene sobre el cuerpo, me parece que nos va a hablar de, pues, de algo diferente, ¿no? Entonces, en el plano de los dioses y en el plano de los brujos Nahuales, se trata de una serie de transformaciones, de cambios corporales. No tanto, no va a haber cambios en la entidad anímica. Esta va a permanecer con su completa conciencia, con la completa voluntad de lo que está haciendo. Esto nos va a separar de, de otras figuras sobrenaturales que vienen del medievo. Piensen, por ejemplo, en el hombre lobo. El pobre no tiene escapatoria. Sale la luna y se fregó. Y disculpen la grosería. No, está condenado. No hay forma en la que pueda escapar, no tiene posibilidad de ello, ¿no? De hecho, nos narran cierto sufrimiento de los personajes porque no, pues no hay manera de esconderse, ¿no? O bueno, vivir completamente aislado, ¿no? Y aquí tenemos a personajes completamente con, con la voluntad nada mermada, sino todo lo contrario. Conocen el procedimiento, conocen sus capacidades y las utilizan a su favor. Así que tenemos a alguien que goza ser Nahual. Las narrativas de los hombres lobos gozan en el momento en el que está, este, la parte sangrienta, pero el dar la toma de conciencia de lo que ha pasado en el mundo sobrenatural es una tragedia. Con los Nahuales no tenemos eso, ¿no? Al Nahual, al Nahual le gustan sus correrías y además va a tener cualidades socialmente reconocidas. Algo que también vamos a ver con una honda diferencia con, por ejemplo, el el hombre lobo, que lo traemos a colación porque al ser una, una figura también una bestia fiera, una, una bestia con gran coraje, con gran fuerza, se va a asemejar a los tigres, como se les conoce la narrativa contemporánea a muchos Nahuales que son de los más peligrosos, ¿no? De los más difíciles de escapar. Entonces, bueno, qué cosa también es importante decir, decía yo, es una apropiación temporal, claro, la regla dice que pues hay un momento en el que por más que la voluntad y la elección de las personas va por en medio, hay un tiempo, ¿no? Las sobrenaturales y la vigilia tienen reglas y hasta ellos tienen que respetarlas y si no, pues corren un alto riesgo. Entonces, es una, un estado temporal que permite proyectar en además potencias, se permite la apropiación de potencias de esas, de esas otras figuras, ¿no? Quiero insistir en que pueden resultar complementarias, claro, el Nahual no solo se transforma porque sea divertido ser Nahual, es porque lo, la, las fuerzas a las que puede acceder en esta transfiguración no las tiene en su vida humana. Así que es una, de vera, claro, no tenemos ningún Nahual que diga, sí, claro, lo reconozco, pero esa es la circunstancia de ventaja que va a tener sobre las demás personas. Y esto va a aplicar tanto para los dioses como para los seres humanos. Me parece que es otro tipo de codependencia, ¿no? O sea, por un lado es, claro, la, la supervivencia, ¿no? Si nos ponemos como muy biologicistas, ¿no? Es decir, hay que comer, necesitamos la proteína, etcétera. Para los dioses, pues necesitamos la proteína llamada sangre, ¿no? Para continuar con este ciclo de existencia también para los dioses. Y pues para acá, la inversa, que estén contentos para que nos den lluvia, etcétera, etcétera. Esta relación de obtener las fuerzas corporales, que es a donde quiero llegar, las fuerzas anímicas de unos cuerpos con otros, es otro tipo de codependencia. Y es otro, para mí, otro rasgo de complejidad del sistema de creencias. Dependemos en cuerpo y alma. De verdad dependemos en cuerpo y alma entre los unos y los otros. Por eso decía, yo me atreví a decir que pues esto nos llega a tocar las fibras de un pensamiento filosófico sobre la existencia, ¿no? Porque esto es, pues, esto aplica para pues todos los que, todos los que se encuentran en este, en este mundo. Y bueno, ya poniéndome muy, muy, muy antropológica, ¿verdad? Muy antropóloga. Esto permite fortalecer las relaciones históricos, sociales, culturales entre los personajes propios de los sistemas de creencias y de los seres humanos. No basta con reconocer que están por encima de nuestra naturaleza. Hay que ejecutar esa jerarquía. Y esta es una forma muy compleja de ejecutar jerarquía y codependencia al mismo tiempo. Es decir, cierta, este temor, esta a veces oposición que puede haber, ¿no? Con ellos. Pero finalmente, necesidad, complementariedad con estos personajes. Bueno, hasta ahí de la hipótesis. Les digo, espero algún día continuar con tales ideas, pero creo que es un modelo importante. Podría ser, ¿no? El camino de reconocer un modelo importante de la construcción del cuerpo. Y que va a permear, va a permearlo todo. Según yo, siguiendo la propuesta de, en general, la filología y de la literatura tradicional, si no existieran, si no persistieran tantas narrativas alrededor, no estarían guardando entre líneas parte de la importancia de por qué esos cuerpos, de por qué la posibilidad de intercambiar un poco, de proyectarnos en aquellos cuerpos, pues, tendría que haber desaparecido, si no siguiera anclada a algo importante, a valores importantes de los pueblos. Desaparecen, simple y llanamente desaparecen las historias, los cantos o las oraciones. Atendiendo precisamente a la lengua, porque ya saben que, si bien la lengua no es sinónimo de cultura, es un buen espejo, es decir, se proyecta buena parte de lo que una cultura es. Y bueno, aquí tenemos la denominación, Nahuali, y esto es lo que tenemos para tomar en cuenta. La palabra, perdón, la palabra en sustantivo está ligada, tenemos un verbo para ella, para el ser Nahual, diríamos, y es Nahualtía. El verbo Nahualtía significa ocultarse o esconderse. Noten que no significa transformarse, fragmentarse o desencajarse, como teníamos en el caso de bruja, que hay de las, de estas que van a pasar como, como brujas, mexcopina, que ahí sí tenemos el verbo, así como desen, conchavar algo, ¿no? No, en Nahualtía se refiere a ocultarse y esconderse. Y entonces esto nos va a dar la pista para dos ideas. El objetivo del Nahual es no ser descubierto, no, es decir, estar ahí, pero sin, sin, al mismo tiempo, sin que no pueda estar con las manos atadas, sino todo lo contrario, que pueda ser activa su presencia, pero que sea un poco oculto. Y, bueno, esconderse, lo que esto, ejemplo burdísimo que yo ponía de Tezcatlipoca y su caminata nocturna en forma de guajolote. Es una forma de estar y no estar, de estar, pero no ser tan reconocido, es una forma de ser temido, pero tener, pero tampoco que la gente salga despavorida, ¿no? Aunque, bueno, cuando la gente en la narrativa contemporánea se entera de un Nahual, pues ya hay tensión, ¿no? Se vuelven momentos de alta, alta tensión. Para el padre Garibay, consideraba que quizá el radical, el 4 podría estar presente en esta, en esta palabra. Y claro que la idea es sugerente, o sea, ya sabemos que de raíz los dioses, pues son dobles, ¿no? Y pues claro que tenemos los cuatro rumbos, es decir, el numeral como parte importante de la cosmovisión mesoamericana, podría, podría estar, ¿no? Presente en la figura del Nahual. Entonces, él nos dice, pues, que recuerda al, justamente a lo cuádruple. Y bueno, hay que preguntarnos cuatro diferentes, pero emparentados, cuatro iguales, no tengo respuesta para eso. Quizá hay que mirar en la iconografía o mirar, por ejemplo, esto de los cuatro rumbos, de forma abstracta, pues son, son iguales, pero todos los rumbos son diferentes, no sé, la idea está ahí puesta. Entonces, para, siguiendo esta idea, ¿no? Que si pudiera asociarse más bien a un sustantivo, es decir, como decíamos, ¿no? Rumbos o a personificaciones o multiplicaciones, pues entonces lo que sigue de ahí es, como en la palabra misma Nahuali, pues, pensar de forma activa, porque el Nahuali, pues, no es una figura estática, ¿no? Es un ente. Entonces, un de verbal es cuando las lenguas toman gran valor de un sustantivo y lo, lo forman, lo verbalizan. Entonces, pues, para volverlo así, lo verbalizamos el número y, pues, ahí tendríamos a la acción del Nahual y quizá, pues, sobre todo más pensada a a los dioses, ¿no? A los dioses, ¿no? Que pueden multiplicarse y, pues, algunos en, pues, más de cuatro elementos. Todos quizá por lo menos, pues, más de dos, ¿no? Y esto sería congruente con la dualidad presente también en Mesoamérica. Otra sugerencia es que la palabra sea originaria del área maya y dan estas posibilidades, sobre todo, pues, pensando de nuevo en elementos que sí están asociados a los Nahuales, por menos a los mesoamericanos, ¿eh? Sobre todo el último, el de la magia. Bueno, este sí va a permanecer para los Nahuales contemporáneos. Y estos términos, Na, Na o Nahua, pues, estarían significando respectivamente sabiduría y el reconocimiento de un saber acumulado en estos personajes estácito. Me refiero a que no es suficiente con nacer en un día que posibilite o heredar la posibilidad de ser Nahuales, porque en la narrativa contemporánea tenemos también esto muy marcado. Alguien nos contaba ayer, no, disculpen, no recuerdo el nombre del compañero que nos contaba ayer, ¿no? De que alguien había nacido en una familia donde eran brujos y entonces, pues, a ella le tocaba continuar con el mismo, con el mismo trabajo. Esto nos habla de la tradición del saber acumulado a lo largo del tiempo y con la institucionalización del mismo saber, de la transmisión de ese saber, que por supuesto es completamente oral. Entonces, sí, hay un saber ahí. Ser Nahual, incluso aunque tengas dichas o tales cualidades, merece siempre un, tiempo de aprendizaje, una solicitud, y se valora, como en otras tradiciones culturales, el ejercicio de la, o bien la construcción a partir de la experiencia. Entonces, bueno, que si son seres o personajes de saber, por supuesto, ni qué decir de los dioses. Cuando hablamos de las personas con tal posibilidad, pues sí, o sea, que son sabios, sí. Recuerden que en el mundo mesoamericano, quizá en el presente utilizamos sabio en una connotación absolutamente positiva. Claro que nos atrevemos a señalar a personas sabias aún cuando se dedican a alguna actividad mala, porque decimos, pues de qué sabe hacerlo, sabe hacerlo, ¿no? Hasta decimos, es buen ladrón, es buen carterista, ¿no? Y este rasgo, que me parece que es también muy mesoamericano, compartido con otras tradiciones culturales, no es exclusiva de Mesoamérica, señalar a aquel buen ladrón que sabe ocultarse, que se sabe esconder y que no recurre a la violencia. Se ha hablado históricamente de la ética de los ladrones, ¿no? No mata mujeres ni niños, muy popular en las películas, que sabe esconder sus actividades ilícitas. Bueno, por ahí va, por ahí va esta relación del Nahual. Y lo vamos a ver ahora. Entonces, sí, son personajes con sabiduría, sí. Que la puedan usar para el bien o para el mal, es otra circunstancia. Lo primero es reconocer que son personas que han desarrollado esta habilidad, es decir, que no es como ya la tenemos, hay que trabajarla, hay que saber utilizarla, porque hay muchísimas narrativas también. En el presente de Nahuales que salen revolcados, un Nahuales que, bueno, incluso que han atrapado un Nahual, ¿no? También hay notas que suenan amarillistas para nuestra vida contemporánea, pero bueno, que pueden salir perdiendo. Claro, serán las menos. La mayoría, sí, apabullante, es que el Nahual, pues, hace de las suyas. Entonces, en la segunda acepción, ciencia. Y, bueno, en este terreno no lo voy a tocar mucho, porque como ustedes saben, hay una discusión profunda, desde historia de las ciencias, desde la filosofía, por supuesto, de las de base, de las ciencias biológicas, desde las ciencias matemáticas, y claro, está, pues, desde la antropología, la lingüística, la literatura, sobre el uso del término de ciencia, o reconocer la ciencia, que en términos generales, pues, una construcción y acumulación de saberes, con usos prácticos para resolver problemas de la vida cotidiana, simples y complejos, que se puedan reconocer estos saberes en el mundo mesoamericano. Quizá las matemáticas, qué curioso, ¿no?, que las matemáticas que son de las ciencias de estas, les llaman las ciencias más duras, más abstractas, porque, pues, no anda caminando el número dos por ahí, ¿no?, y hace uno cosas con él, ¿no? Es una abstracción de la multiplicidad de los objetos de la vida tangible, ¿no? Pero me parece bien curioso cómo las matemáticas con esta forma abstracta de crear conocimiento han sido de las que más han estado abiertas a reconocer, por supuesto, pues, el ejercicio de las matemáticas en las distintas tradiciones mesoamericanas. Entonces, bueno, eso lo dejaremos un poco por ahí. Por supuesto que está el tema de las plantas, que es otra beta que también se ha acercado bastante a este reconocimiento y que, pues, sí, hay todos los días en la mañana, escuchaba en el radio que justo aquí en la Huasteca Potosina, una unidad de ciencias biológicas, y no recuerdo qué otra disciplina, que está instalada, de la universidad que está instalada en la Huasteca, pues, había publicado su catálogo de plantas medicinales, ¿no?, de la región. Entonces, bueno, ese tema lo dejamos más o menos por ahí con esos apuntes. Pero, bueno, lo que vamos a ver aquí, y esto es lo que es complejo para el caso del Nahual, pues, es el término en tanto que... Esto lo dice López Osteen. Aquí separamos, cuando hablamos de Nahual, como cuando hablamos de Tlacatecolot, o hablamos de otros especialistas, que él pone bajo el nombre de mago, y es interesante que diga mago, para comprenderlos. Pero él dice claramente, muchos de estos personajes se entrelazan, muchos de estos brujos son nahuales, muchos de estos personajes que son curanderos o médicos indígenas, son nahuales, tienen también estos elementos. Entonces, quizá por ahí, pues, claro, la aplicación del concepto de la ciencia, pues, claro, que nos viene a tratar de comprender, ¿no?, la concentración de otros saberes y la aplicación de los mismos, ¿no? Y el de la magia, bueno, pues, quizá este es el más oscuro, el más esotérico de todos, por evidentes razones, recordemos que la magia es la capacidad que se atribuye a las personas de poder incidir en la vida cotidiana de los demás y sus bienes, recurriendo a la manipulación voluntaria de potencias divinas o de la naturaleza. Me gusta más decirte la naturaleza, y ahora les digo por qué. En la magia hay una relación equilibrada entre el mago, hay de ahí la palabra, o bien del especialista, y abrimos el abanico para los nahuales o los brujos, para el especialista que no va a necesitar rogar, suplicar, pedir, sacrificar ante alguna figura que esté jerárquicamente en poder arriba de él para poder acceder a esos poderes. Esa es una relación mágica. Cuando ya aparece una figura jerárquica a la cual le tengo que, pues, aunque le ruegue tantito, pero que le tengo que pedir permiso o le tengo que pedir que me convide un poco de sus poderes, estamos hablando de una relación ya por completo en el plano de la religión. Por supuesto que las dos conviven, hoy por hoy conviven todo el tiempo, y piensen que cuando nos pegamos en el codo, ¿qué decimos? Pues que no sobarse o que pide un deseo, que eso es una actividad mágica. No le estoy pidiendo a nadie permiso, yo puedo hacer con tal acto y solucionarlo, ¿no? Que la salecita, que viene alguien que te cae bien gordo y te pones sal y una, pues, salajo en la frente y se nota mucho, pues, así en el corazón, etcétera. Todas esas son prácticas mágicas. Claro. Nosotros que somos de la gente común y corriente que no tenemos esas habilidades o por lo menos no declaradas, ¿no? A nadie de nosotros nos haya llegado el llamado para ser Nahual, pues, tenemos un conocimiento limitado de la magia. Claro que estos especialistas, eso, son unos sabios, son doctos, si usamos términos medievales, son todos unos maestros y ahí ya pusimos cacho y cacho entre el México contemporáneo y la tradición medieval. Son unos maestros en el arte de la magia. sabrán, por lo tanto, hablar y moverse, como lo decíamos que en el caso de la bruja, que no tenemos, ahí sí, lo lamento por mi corazoncito de, pues, por el estudio de los conjuros, no tenemos ningún registro de qué es lo que decían estas mujeres, que decían ellas al momento de zafarse las piernas, ¿no? Esto, incluso aunque lo pensamos en el plano, si lo quieren ver, si nos queremos regresar y no ser tan antropólogos, si nos ponemos en el plano de la vigilia, aunque fuera un estado de trance, porque, pues, eso de zafarse las piernas y quedar vivo, pues, claro que es contra toda ciencia médica contemporánea occidental. Aunque fueran en esas circunstancias de viaje o como en las brujas medievales de untárselos ungüentos y, pues, salirse a volar con la escoba, que es el estado alterado de la conciencia, pues, las palabras que se dicen ahí, pues, no las tenemos. Y todo esto para decir que, pues, bueno, como ustedes saben, también, nuestro querido maestro López Osteen, pues, también hablaba precisamente algo que sí se tiene registrado así medianamente para el periodo precolonial, preconquista, pues, son ese Nahualatol, este Nahualatol, estas palabras que usaban los Nahuales. Bueno, ese es un componente importante que, pues, se ha perdido y en el mundo contemporáneo no se sabe de Nahuales que utilicen, es decir, no tenemos mayor registro, que se sospecha, pero no tenemos como mayor circunstancia. Ese lenguaje sí lo tenemos en el mundo contemporáneo indígena para los médicos indígenas y para los brujos de la tradición indígena. ¿Pero qué cosas sí tenemos que están presentes en el mundo mesoamericano y que se van a quedar más o menos y, bueno, bastante para la narrativa contemporánea? pues son dos fundamentalmente y es, claro, este halo de sabiduría de que tienen como sea, pues, saben, saben más que los demás, al menos en estas artes, en el arte de esta transformación, de acceder a ciertas potencias y, por supuesto, en el disfraz, ¿no? son los magos del disfraz y es interesante, fíjense que la variante dialectal del náhuatl de los pueblos de ciertos de algunos pueblos de Tlaxcala, ya saben, todo Tlaxcala habla náhuatl, significa gabán, capa, y esto me parece que es fundamental, dar el brinco, y esto lo deben hacer todos los sistemas médicos, dar el brinco de la construcción de símbolos, de personajes sobrenaturales, de esta sobrenaturaleza, a la vida cotidiana, entonces, es como un gabán, como una capa, y no sé ustedes si pueden acompañarme en esta imagen, nos están diciendo, nos están reconociendo esta cualidad que define al náhuatl, que es esconderse, que es ocultarse, si significa gabán o capa, ¿quién puede ser un náhuatl? Cualquiera, cualquiera que sepa usar gabán y capa, puede ser un náhuatl, y pum, se ha creado ahí el misterio alrededor de estos personajes en el mundo contemporáneo, no es para vivir con la zozobra de todos los que usan capán y capa, no, es precisamente para meter en el mundo de la vigilia, del tiempo presente y tangible, la posibilidad de la existencia de cualquier momento de un náhuatl, de la coexistencia, la cohabitación, la cohabitación a veces con los náhuáles, o sea, estas personas con tal cualidad son también al mismo tiempo personas que saben reconocer los valores comunitarios, que fueron instruidas en los valores comunitarios, que crecieron educándose en los valores comunitarios. Y no sólo con esto hemos creado el misterio sobre estos personajes, sino que también hemos creado la tensión social que se va a construir alrededor del ejercicio del náhuatlismo. Y esta tensión ya existía desde el México prehispánico. prehispánico. Por lo tanto, los náhuáles, y esto me parece que esta propuesta de interpretación, por supuesto, apuntes, estos apuntes son de López Osteen, esta interpretación, estas otras interpretaciones son de su servilleta. Lo que podemos ver es que la propuesta de esta interpretación de lo que es el náhuatl, me parece que podría ser lo suficientemente flexible para acercarse no solo al náhuatl preconquista, sino también el náhuatl incluso durante el periodo colonial y, por supuesto, quizá ya ahora podemos notar otro tipo de cambios en el mundo contemporáneo. Pero pues hasta ciertas décadas del mundo de este siglo, sobre todo en las comunidades, sigue, me parece que sigue aplicándose esta posibilidad. Entonces, esta capa, este gabán, pues es una suerte de vestidura, sí, de disfraz, de ropaje, lo que tengo en mi superficie, en mi piel o a mi alrededor. y darle el matiz hacia algo que vestimos por la imagen del gabán, de la capa, a la ropa, a la superficie, está redondeando esta característica fundamental o central del náhuatl, de no realmente no el desmembramiento, sino yo mismo dentro de un disfraz que es múltiple y por eso es divertido, porque pueden ser muchas las opciones, pero soy yo, está sobre mi piel. entonces es la suma de mi existencia con mis capacidades, con mis saberes, más la del disfraz. Y entonces sí, ay nanita, tenemos a personajes que pueden llegar a ser verdaderamente terroríficos. Por supuesto que se les concibe como personajes sobrenaturales porque actúan en la sobrenaturaleza y porque tienen la cualidad de adentrarse a el control de personajes que difícilmente alguien más va a poder hacer, que no se reconoce que alguien más va a tener ese poder. Entonces, pues sí, una de sus acciones fundamentales tendrán que ver con el terror. Ahora, esta imagen me encanta y la verdad es que cada que puedo y si toca el tema del abuelismo, me parece que describe muy bien esto que estamos hablando. Aquí, esta imagen que nos podría recordar como al caso de la bruja, que tiene como cacho y cacho, realmente me parece que nos ayuda más bien a imaginar, no sé si era la intención del autor y pues créditos a quien correspondan, la he tomado de la red. Me parece que nos ayuda a ilustrar o por lo menos en interpretación para este caso a la relación intrínseca que va a haber entre las personas y su nahual, tanto para el mundo mesoamericano como para el mundo contemporáneo y dando por sentado que esto más o menos permaneció durante el periodo colonial, decíamos que puede haber pues sobre todo para las personas uno o quizá dos, tres, varios nahuales. Ya cuando las narrativas nos hablan de que cambia cinco veces, estamos ante un dios sin duda alguna o algún personaje por supuesto del plano ya mítico, es decir, enteramente sobrenatural, es decir, no es humano. O es temporalmente humano y va a regresar a la sobrenaturaleza. Cuando nos referimos a los nahuales de las narrativas contemporáneas, son personas que escogerán uno o dos animales que serán los preferidos para transformarse. ¿Por qué van a ser los preferidos? Bueno, aquí tiene, aquí está presente la idea de la experiencia. No es fácil acceder y controlar las potencias de ese disfraz. Así que, claro, y bueno, pues además si se logra el disfraz de un jaguar, pues ya con eso, ¿no? Es decir, es un animal que como ustedes saben, es el depredador de todo, pues de buena parte, no solo ya de Mesoamérica, sino mucho más, más abajo, ¿no? Por las habilidades tan peculiares que tiene este felino. y pues noten que tiene aquí esta arma para hablar de la cualidad de la amenaza que puede representar no solamente en el plano sobrenatural del Nahual, sino en el plano de la vigilia. Yo les decía que quedara así como apunte de esto nos va a llevar a otro elemento aquí y es el de que es que si cualquiera puede ser Nahual en la comunidad es porque el Nahual es de la comunidad. El Nahual finalmente es una persona criada en la comunidad, en la, en todo lo que ella represente. Se tiene que, se identifica con la comunidad y esto lo pone en el mismo plano que las brujas. recuerdan ayer yo les decía que había algunas brujas que respetaban a los niños de su comunidad. Bueno, pues es exactamente esto. Aquellas mujeres si bien han optado o tienen esta cualidad y ejercen estas transformaciones o reconfiguraciones del cuerpo, finalmente tienen elementos que las hacen humanas, humanas sociales y en ese caso el respeto a los infantes de su comunidad habla de ello. Algo semejante va a pasar con los Nahuales. Es raro que las narrativas nos hablen así, que se arregla que el Nahual ataca a cualquiera. El Nahual va a ser selectivo y va a ser selectivo no solo pensando meramente en su constitución animal, es decir, que va a atacar a los débiles y a los fuertes pues les va a dar tregua. No, no solo eso, sino que va a estar basado en el mismo. Recuerden que es la persona dentro del disfraz. Entonces, es esa persona con todo lo que sabe y la experiencia comunitaria individual que lo constituye la que va a incidir en sus acciones y en su voluntad. Entonces, aquí tenemos a una persona con riesgo, con peligro y eso recuerden que puede significar dos cosas. El arma puede significar dos cosas. Un policía, un militar o un criminal. los dos caminos presentes. Y el Nahual en las comunidades va a representar eso dependiendo para quién. A semejanza del relato de las brujas que les conté en Xochimilco que iban a pelear con otras brujas que querían robarse a los niños de su comunidad, con el Nahual vamos a tener también esto tanto en el mundo mesoamericano como para el mundo contemporáneo. Aquí tenemos a un personaje que si bien no nos fijamos en las garras y le tapamos la cabeza pues bien podría pasar por cualquiera de estos dos personajes. Un ser violento de desafortunado y terrible mundo criminal o bien un ser que debería controlar o saber en qué momento ejercer la violencia o ejercer el uso de sus potencias como en este caso el arlo que es perfectamente humana. O sea esto me hace pensar que el primer personaje por eso nos está hablando o nos puede hablar en nuestra interpretación de alguien que vigila de alguien que tiene un trabajo un oficio que tiene que ver con la vigilancia de las normas comunitarias y que no puede solo recurrir a la fuerza de sus puños o a la fuerza de su voz sino que necesita herramientas porque su cuerpo no está capacitado para del todo para siempre asegurar un sometimiento etcétera. Entonces pues por eso tenemos un arlo y las partes transitorias pues son eso este proceso que que implica el nahualismo en la segunda donde ha iniciado el proceso desaparece por completo ya ya no tenemos la presencia clara del arma me parece que no se ve y es porque pues hemos dejado este plano de la vigilia y empezamos a entrar en contacto con el espacio-tiempo de la sobrenaturaleza para adquirir este disfraz la transformación completa o bueno diríamos la el vestirse con la cobertura animal pues ya ha entrado en el completo dominio de las artes de la sobrenaturaleza pero conservando la corporalidad y la voluntad propia de los seres humanos y pues va a trastocar la vida humana que sobre todo ha decidido pues pasar estar sobre todo en espacios tiempos que ya le corresponden a la sobrenaturaleza sin necesariamente esto es igual con las brujas sin que las personas pasen enteramente al mundo sobrenatural recuerden que para eso tenemos nuestros relatos de las cuevas o de las montañas donde es muy o los las personas que se pierden como nos contaba Hugo dentro de una maleza o un lago elementos que sean como una suerte de portales que se iban a transportar a todo el cuerpo a el espacio o tiempo por completo de la sobrenaturaleza recuerden que lo que estamos viendo es como como si se estuvieran encimando estos dos mundos sobre todo en la noche entonces los seres humanos por eso están posibilitados encontrarse con fantasmas que con las brujas bueno los fantasmas tienen una buena una alta denominación particular y mañana para cerrar vamos a hablar de ello o sea se va a llamar la niña del no sé dónde el señor que pasó fulano o como les decía el otro día Juan Carnero que es realmente el diablo etcétera bueno esto es toda la riqueza cultural para expresar estas mismas ideas entonces fíjense aquí estamos construyendo tratando de definir entonces pues qué qué pasa con con el Nahual y esto es lo que bueno la imagen pues nos ayuda a a comprender el Nahual para las personas ya estamos por completo en el plano de características sobrenaturales de personas ya no estamos hablando de los dioses recuerden para los dioses si ya sé que de repente hay que hacer sacrificio para los dioses y sufren y también tienen parte de estas de estas desaveniencias pero pues siempre lo pasan mejor que los humanos ¿no? bueno para las personas es asumir formas sobre todo animales de donde van a pues encarnar estas potencias originadas como ya sabemos por los dioses ¿no? esto que hablamos de que pues de alguna manera es tener cierta personalidad divina y que pues algo los van a equiparar los van a poner más o menos en el mismo terreno sin que tengan ventaja sobre las divinidades el único rasgo que tenemos de la cierta disolución y eso me parece que no sería una del todo una disolución más bien es como un tránsito más que este fragmentación del cuerpo es cuando se dice en el mundo mesoamericano que una madre embarazada puede saber o la partera o la familia si se entera de la circunstancia del evento puede saber que el futuro bebé va a ser un nahual y eso ocurre cuando le desaparece de la barriga el bebé es decir que ella sabe esto está tremendo y es completamente fenomenológico si me permiten la propuesta está supeditado 100% a la experiencia corporal los hombres no pueden hablar de ello está completamente ligado a la construcción de género solo los cuerpos femeninos podrían dar certeza de esto las que hayan sido mamás son las únicas que pueden hablar en la experiencia del movimiento de otro ser en la barriga y es por eso que esta parte es completamente misteriosa en el sentido de que es tan reducido en la experiencia humana que no se puede generalizar sobre todos los cuerpos humanos al mismo tiempo me parece interesante importante el reconocimiento de la construcción del saber del cuerpo de validar la construcción del saber del cuerpo en una parte de la totalidad de la comunidad y no sé si ustedes comparten esta idea conmigo pero me parece tremenda a lo largo de la historia la validación de la comunidad lo es todo construye la historia de los pueblos y el entronar a un rey o guillotinarlo pasa por la validación de la comunidad casi toda habrá quien no claro no quería guillotinar a tal x o x rey o reina pero esa validación comunitaria se vuelve numérica no genérica no es tanto por razón de género claro con las brujas podemos debatirlo debatir el tema en la en la casa de brujas que ocurre durante el medievo europeo porque eso no ocurre en latinoamérica no con la misma cantidad de muertes o violencia parece que tenemos una carga genérica de género pero no es así la validación comunitaria sobre la muerte de aquellas mujeres está también supeditada a más mujeres que reafirman y transmiten las mismas creencias sobre el ejercicio de las brujas medievales pero aquí me parece que hay un rompimiento súper súper profundo sobre esta construcción del cuerpo los hombres el género masculino para la época le tiene que creer a la mujer que dice que el niño ya no está y no conforme con una vez que ya no está cuatro veces tiene que ocurrir cuatro veces este evento y quizá esta repetición es la confirmación porque ya sabemos que el numeral cuatro tiene un soporte en la cosmovisión mesomérica entonces bueno quizá este es pues el elemento cultural es decir aquí gana la cultura sobre y se apoya sobre un elemento biológico que es la gestación para reafirmar lo que va a pasar con ciertas personas bueno entonces el que se le desaparezca cuatro veces incluso si todavía etnográficamente hablando hay personas que lo narran quizá no cuatro veces quizá dirán una dos o tres porque aparece el elemento de la santísima trinidad y se va a resignificar en el nahual y quizá ya no hablen de las cuatro veces pero sí que se desaparece o bien que llora en el vientre que la madre puede escuchar que su hijo llora y de eso también hay bastante la etnografía y va a ser ambiguo si llora puede ser nahual o curandero otra vez la posición complementaria del bien o del mal va a depender de otras cosas o sea como que está predestinado a eso pero se puede modificar bueno pues esto que les decía del saber pues son personajes que requieren el uso completo de la magia bajo acciones rituales la magia está digamos que su expresión es la práctica ritual más menos con más menos elementos esto es otro tema pero bueno pueden hacerse muchas cosas alrededor y pues cuya ejecución material física verbal etcétera le va a permitir tener el control sobre aquellas potencias que le permiten el del disfraz pero le permiten actividades que generalmente pues van a ir encaminadas a señalar como víctimas o bien a castigar a personas que por regla no deberían estar a ciertas horas propias de la sobrenatural en la narrativa contemporánea vamos a encontrar casos semejantes pero también pues narrativas donde dicen que más bien donde empieza como a fragmentarse esta la regla no está cambiando y nos dice que pues lo hacen lo hacen por gusto no o sea diríamos muy a la manera occidental que han sido tentados por el diablo y el diablo pues no lo hace para castigar no lo hace porque le encanta el sufrimiento y quiere captar almas en la cual en aspecto en las narrativas contemporáneas tomará también esas esas formas de actuar actuar que se van a alejar ya de el valor de estas formas de actuar de los nahuales en ciertas circunstancias y es por eso que en México prehispánico se habla del mal y del buen nahual claro que a sagún rey bernardino de sagún le va a interesar de manera especial pues este este actuar de los nahuales o sea ya es suficientemente infartante el pensar que tiene que puede tener capacidades de los dioses pues no de verdad nadie puede tener capacidades dadas por dios ningún santo nos va a prestar algún alguna fuerza le podemos pedir siempre hay una relación jerárquica y esta esta idea debe haber sido impresionante entonces va a insistir por supuesto en saber pues cómo son estos personajes y va a dar algo de información importante para nosotros y que pues si podemos todavía percibir estas esta ambigüedad más que formas absolutas en bastantes relatos contemporáneos y al mismo tiempo este caminar a localidades donde el pensamiento judio cristiano y la presencia del mal haya tenido mucho más fuerza que nos hable nos transforme a un nahual que lo hace porque le gusta ser malvado y lastimar a las personas o incluso asesinarlas les digo ya es el plano por completo el dominio del diablo va a privar la conducta y no la figura ¿qué quiere decir eso? que va a se va a preconizar lo que hace el nahual y lo que hacen las personas que motivan el actuar del nahual es decir va a ser sobre todo van a ser sobre todo personajes que tienen un oficio de vigilancia de cuidado protección de su comunidad nos dan por ejemplo estos estos dos personajes o bueno con estas dos denominaciones que además permanecen en el tiempo y los tenemos todavía identificamos a estos personajes y en el presente son son llamados graniceros tiemperos controladores del temporal temporaderos etcétera el teziuski o teziutlaski es el que tiene la capacidad de controlar y si quizá incluso de transformarse que van a tener la capacidad y aquí ya no es animal es un tipo especial de de nahualismo en la etnografía se habla de graniceros o especialistas del temporal porque hay localidades en donde rechazan la denominación de granicero y se debe a esto si se llega a enemistar una población con otra por distintas circunstancias que afectan la integridad de la vida y sobre todo de de la milpa el especialista del temporal va a defender a su comunidad y lo va a hacer de la siguiente manera va a meterse en la cobertura del granizo que es una de las representaciones o del remolino que son de las representaciones con fuerza destructiva en el ciclo de en el ciclo agrícola y se va a mandar se va a enviar a sí mismo y va a enviar al granizo a la tormenta al rayo es decir pueden ser esas sus coberturas granizo tormenta en general remolino rayo a destruir los campos de la otra comunidad el ejemplo representa muy bien es el acto de de defensa y de protección porque que cosa más terrible debe ser para una comunidad que depende en gran medida de la cosecha para su sobrevivencia es un ataque a toda la comunidad no solo a un individuo para el presente se tratará de de nahuales que van a defender a su comunidad ya no ya no no solo digamos en 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 el en el en el aspecto agrario sino también personajes que representen bueno están hablando de estos tiempos cambiantes no es que antes no los hubiera ya sabía hablamos de los tlacatecolos ya sabemos que si había gente secuestradora violadora ladrones etcétera en el presente se va a hacer se va a popularizar más y sobre todo en las narrativas se va a popularizar más este tipo de nahual aquel que ataca a gente extraña de la comunidad que se mete a altas horas de la noche que sean extraños por supuesto aquí se va a romper y va a transformarse a resignificarse la tradición mesoamericana al nahual le puede fallar feamente la identificación de la gente de su comunidad y entonces pues va a haber gente que pues yo si era del pueblo pero pues llego tarde de trabajar y me encontré con el nahual entonces ahí se empieza a romper un poco esta red que se había tejido en el México prehispánico para señalar las actividades del buen nahual el buen nahual es este que es guardián y protector y que va a usar estas artes para eso para defender a su comunidad de todos aquellos pues que quieran venir a hacer fechorías a sus comunidades otra forma de buen nahual es el que representa un dios ya ven o sea representar al dios o sea el ser el doble del dios pues sí este es definitivamente un gran honor ¿no? y el mal nahual pues es como lo veíamos ayer con el con el con el tlacatecolo este que dice aquí bueno pues que echa fuego es la bruja aquí nos describe Sahún que es no nos en este para este personaje no nos va a decir que son las mujeres para eso nos va a decir que es esta momet cospina pero el elemento luminoso el que se vuelve fuego o que se hace bola de fuego es el que nos va a ligar con la bruja bola de fuego que se dedica a hacer males por supuesto pues tiene que ver con generalmente pues con asesinatos o muertes entonces bueno estos dos son los personajes favoritos para todas las narrativas y esas dos serán sus grandes cualidades sociales también más o menos todavía presentes en la en las narrativas contemporáneas bueno esto es parte de lo que les les comentaba no esta esta condición medio divina medio humana que es lo que nos lleva a pensarlo como un personaje sobrenatural y bueno pues aquí ya estamos pues ya cerquita de las ocho no sé si te parece bien Ivonne hacemos una pausa o vemos algo de comentarios y a las ocho nos vamos a la pausa tú me dices que te parece claro que sí doctora tenemos aquí algunos comentarios sería pues bueno estamos a muy buen tiempo de leerlos y este algunas preguntas y después marcamos el tiempo de receso voy a comenzar con Fabián Vázquez los abuelos nos contaban que los Nahuales terminaban su transformación a las cuatro de la mañana por lo que si alguien los detenía le rogaban que los dejara pasar a cambio le daban todas las cosas que había robado qué tan cierto hay de esto pues tendría lógica tendría lógica con el sistema de creencias no sólo por el numeral cuatro no estoy pensando en numeral cuatro estoy pensando más bien en la hora más o menos en las que en la que se acerca ya se empieza a acercar el alba en México prehispánico se pensaba que por ejemplo había las estrellas podían lanzar flechas y se relacionaban con ciertas serpientes si esa flecha serpiente te mordía en esta en este momento de de la madrugada podían pasar dos cosas ya saben todo es de entre que si y no según tu fortaleza te mataba porque es la peor hora es decir en el umbral o así como como en lo que nos cuentan es decisivo si aguantaban a que saliera el rayo de sol empezando la luz ya lograba vivir o sea como una suerte de negociación de si te dejan vivir o no entonces tendría sustento y y qué interesante ¿no? o sea que que me parece que estuviera que hubiera la narrativa que haya en la narrativa un elemento que algo nos pueda recordar al flechamiento de las estrellas claro y no estamos hablando de un Nahual pero estamos hablando del riesgo de perder la vida a ciertas horas de la sobrenaturaleza gracias muchas gracias a ambos por la el comentario y la respuesta continúa con Israel Paredes que pregunta entonces chamán y Nahual son dos cosas diferentes ¿no? sí son dos cosas diferentes el chamán bueno como ustedes saben la denominación no es mesoamericana tampoco es propia de alguna lengua indígena contemporánea esto es de los pueblos del norte norte hacia Siberia pueblos también de tradición indígena y realmente se ha tomado se ha retomado porque se refiere a personajes con un carácter sobre todo sacerdotal es decir pueden ser curanderos y quizá en algunas comunidades puede ser un Nahual pueden tener capacidades de Nahualismo pero por regla son sobre todo el especialista médico más entrenado el que tiene mayor fortaleza mayores conocimientos mayores saberes propiamente hablando y que van a defender a su comunidad pero que no no tenemos del todo reportado que sea como la regla para el chamán por supuesto no para Siberia que tengan que meterse en la piel de otro animal de ellos se sabe que entran sí o sí son los maestros de entrar en trance y entonces su entidad anímica es la que viaja al mundo de las sobrenaturales es decir no su cuerpo sino su entidad anímica es la que viaja y puede viajar si puede tomar formas animales pero están en el completo plano onírico no tenemos este pase entre que se cruza entre el tiempo de la de la sobrenaturaleza y la noche para afectar o defender a las personas no sería así y si leo creo que era justamente Israel sigue nos pregunta aquí otra cosa que investigaba el doctor sí a los chamanes precisamente porque ahí les va la hipótesis es tremenda este investigador consideraba que el percibir neurológicamente hablando la vida de otra manera daba la posibilidad a que la realidad fuera otra entonces por eso la posibilidad de viajes astrales etcétera por poner un ejemplo dentro de esta realidad corporal y de las capacidades neurológicas de estos personajes él se pregunta pues sí tal vez puedan ser reales por eso les digo la cosa es tremenda y bueno hasta ahí hasta ahí quedó y qué lástima que él desaparece porque pues podría haber dado más efectivamente casi 30 años desaparecido ya este neurofisiólogo impresionante y bueno pues siguen siendo tan citados no tan tan leídos sus trabajos que bueno las incógnitas aumentan bueno aquí ya el siguiente comentario de Mario Rabanal problemas con la señal no te preocupes no se preocupen ustedes sabemos que muchas veces se conectan estando trabajando que vienen en tour les vamos dando acceso y si los saca Zoom los volvemos a recibir a nosotros también nos llega a sacar Zoom así que no pasa nada aquí estamos y después de ello bueno Israel pues que le agradece la respuesta hasta aquí alguien más quiere preguntar algo sobre los Nahuales por favor siéntanse con la confianza con la libertad de alzar la mano de abrir micrófono ahora es cuando podemos hacerlo antes de irnos a receso así que si alguien pues quiere aportar algo más por favor adelante todo bien al menos escríbanos ahí si todo va bien si todo va claro ya pasaron los días de muertos manifiestense los leemos con mucho gusto todo claro nos dice Eunice Mora Ángeles muchas gracias bueno pues vamos a tomar estos 15 minutitos de receso así que ahorita marco la hora dice Omar Alejandro excelente Israel Paredes quedaron en shock si Israel es que caray con eso que el Nahual puede ser bueno malo y la hora y donde te aparece así pasa Adrián Luna dice es un tema muy interesante gracias si sin duda alguno verdaderamente que es algo que está muy vivo está muy presente yo les les decía si me me lo permite doctora comentar de este de este caso con una chica de Shoshinanacatlán que ayudaba en algún tiempo pues en casa y y de verdad pues ella contaba que que en el pueblo no y había un Nahual que se transformaba en un burrito y y que desaparecían las gallinas de muchas de las casitas y cuando no era la gallina era un conejo pero eran esos animales de casa y resulta que empezaron como a a pasar lista ¿no? pueblo chico ¿quién podía ser el Nahual? entonces pues era sensacional como nos lo platicaba ¿no? que bueno que que puede ser tal persona no ese no por esto y por esto hasta que bueno ya tenían como la herna ¿quién podía ser el Nahual? y lo empezaron a a tratar de cazar en la noche justamente alguien vio por ahí ese burrito que corría de forma normal le dieron un balazo le hirieron en una patita pero no lo atraparon y al día siguiente pues ¿cuál fue? la pesquisa ir ahora sí que a pasar lista cómo están todos y sobre todo los de la perna y pues encontraron un señor que vivía solito que estaba herido de su pierna lo encontraron vendado las vendas tenían sangre y tenía una herida de bala y él dijo que era una bala perdida pues ya se imaginan la conclusión o sea para el pueblo no había forma que eso fuera una bala perdida había habido fiesta en el pueblo había habido balazos había la posibilidad pero pero para el pueblo no era la prueba presente de que un Nahual que él era un Nahual y lo habían herido de esta pierna y entonces pues bueno venía le creemos o no le creemos cuál fue la situación que después de ese acontecimiento no volvió a desaparecer ninguna gallina ningún conejito ningún perrito ningún nada entonces imagínense cómo todo eso alimentó pues esta idea de que ese señor era el Nahual probablemente que no lo haya sido y sí fue una bala perdida no sé esto es la lógica pero todas esas coincidencias pues fueron tremendos ¿no? al grado que pues este pobre señor pues tuvo que enfrentar imagínense qué cantidad de carga ¿no? pues sobre él por estos pues estos atributos que ya le acudicaron y en verdad así como ella pues hay muchas personas que nos van a contar esas historias convencidos totalmente con todas las explicaciones pues apuntando hacia esos hechos y que no van a dar como para más ¿no? así es muchas veces pues esta cosmovisión contemporánea que retoma pues a estos seres sobrenaturales que son los Nahuales tenemos aquí algunos otros otras preguntas Dalia Luz pregunta ¿a qué las personas se vuelven Nahuales? ¿hay niños Nahuales? etnográficamente no conozco ninguno no quiere decir que no lo haya generalmente podemos analogar entre la presencia de los curanderos que muchas veces son Nahuales o que tienen la cualidad del Nahual y entonces ser un buen Nahual es raro que se se destapen muy jóvenes porque están en una edad en la que seguramente van a ser presa fácil entonces las narrativas la etnografía nos habla más de Nahuales a partir de de los adultos jóvenes o incluso más grandes cuando pues ya ya deciden algunos convertirse en Nahuales porque hay forma de hacerlo hay comunidades en donde tú puedes decidirlo y eso pues es un cambio ¿no? con la interesante ¿no? en todas las tradiciones o bien ocurre este cambio pero siempre ya como en una etapa más adulta creo que ahí son muy muy prácticos las comunidades y un niño andando en la noche pues es imposible ¿no? o sea son mucho más vigilados aún no tienen esa malicia si no no voy a decir así tajantemente que no porque la etnografía pues siempre supera la teoría ¿no? y hay mucho que aprender todavía mucho mucho que aprender y conocer en las comunidades y además sigue cambiando pero mi sospecha es que no o si los hay deben guardarse hasta que llegue el momento en el que puedan utilizar todas sus potencias qué interesante pregunta y también la respuesta sobre los niños Nahuales qué interesante verdaderamente porque ya el hecho que concibamos la posibilidad guau nos deja pensando qué padre que lo lo preguntaste Dalia Adrián Luna dice y muchos de los personajes no sabía que vienen de tiempos prehispánicos exacto bueno y Dalia contesta sí gracias hermosa respuesta Dalia coincido contigo me encantó tu pregunta y me encantó la respuesta de la doctora porque todavía nos llevó más allá en la pregunta o sea es la posibilidad pero y ese pero nos abrió bastante con este sentido de no están listos aún pero no quiere decir que no puede hacer con los curanderos pasa así si hay un niño curandero se trata de guardar el secreto porque pueden llegar y robarle su don incluso desde bebés se tienen que guardar el secreto muy bien pues muchas gracias gracias a a todos por esos comentarios ya ven qué bonito qué padre enriquece que pregunten y canaten cosas bueno pues vamos a hacer aquí una pausa son las 8.10 volvemos en 15 minutos a las 8.25 voy a detener la grabación muy bien pues continuamos con la segunda parte de esta nuestra quinta sesión de seres sobrenaturales con el tema Nahuales penumbra vigilancia y castigo a cargo de la doctora María del Carmen el Matilde gracias doctor adelante al contrario gracias y ay disculpe luego yo no sé qué pasa que este según yo lo guardo de una manera y bueno sirve para despertarnos verdad este que vean unas letras chiquitas y otras grandotas no era la intención se los juro pero bueno eh qué vamos a tener en la narrativa bueno en la narrativa la verdad es que la figura de los Nahuales pues toma muchos muchos giros como lo hemos venido comentando en toda la sesión y pues vamos a encontrar muchos elementos ahí ya resignificados lo que he intentado en todas estas sesiones es sin abarcar por supuesto por completo el tema como ustedes saben es no sólo interesante sino hay mucho 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 que investigar que leer que conocer que reflexionar y he tratado sólo de dar pues unas vistas de pues de lo que las bases digamos de donde en la cuestión mesoamericana si se dan cuenta hoy toqué muy poco la cuestión medieval porque pues sí ahí también la traición occidental respecto a personajes sobrenaturales es igual así súper profunda porque de ella conocemos más ¿por qué? porque son los han sido la mayoría o bueno está combinado por supuesto con pueblos imperialistas que por lo tanto pues se van a ganar el derecho de conservar sus tradiciones de pelear por ellas con mayor ventaja que los demás pueblos entonces tenemos pues el triple de personajes sobrenaturales en la traducción en las tradiciones occidentales y son así muchas tradiciones occidentales algunas que se van a también aparecer bastante pero algunas van a oponerse por esta diversidad por las condiciones históricas entonces bueno por eso hoy no no lo toqué mucho salvo el caso brevísimo brevísimo así de pasada de la litantropía pero en lo que corresponde en lo que toca al aspecto mesoamericano nosotros podemos ver y esa es otra de las razones justificación si ustedes quieren llamar no tengo problema no tenemos tantos elementos o sea si hay elementos compartidos pero el Nahual la fuerza del personaje del Nahual del proceso de lo que hace el Nahual no toma tantos elementos así como tan tan distantes y bueno esto nos da razón para pues no pensar tanto no detenernos tanto en todas estas otras formas estos monstruos de la traición occidental lo que sí y quizá por ello es que hubo menos cabida a la resignificación con otros elementos es pues la confusión con otros aspectos igual de complejos de de la existencia del ser en Mesoamérica y que todavía se va a presentar en el presente y se va a presentar debido a confusiones o a ciertos traslapes si dicen confusión los autores es para señalar que de origen la reinterpretación fue dada por el traslape erróneo de de cualidades es decir no hay plenamente un diálogo de características que luego permita esta resignificación de elementos no obstante hay un puente importante y eso es el tonalismo el tonalismo es sobre todo la relación de animales compañeros compañeros que quiere decir y les digo esto es como otro ángulo de la complejidad de la comprensión de lo que se piensa que son que es la existencia humana y animal o de de en general todas las criaturas de la naturaleza y esto es que en el tonalismo se considera que las personas al nacer van a establecer una relación anímica una relación paralela de vida no se lleva a cabo transformación o propiamente el ropaje de este animal compañeros simplemente se piensa que el camino de la vida de uno representa y por lo tanto influye en buena medida la vida del otro eso es tonalismo y en muchas en muchos datos etnográficos vamos a ver esta el uso de ambos términos para describir a los nahuales es su tona y dirán que es el animal en el que se transforma o una vez sobrevenida la muerte del nahual cuando logran atraparlo dicen ese es su animal tona pero son distintas son distintas características hay que pensarlo así como entidades anímicas encadenadas se encuentran ellas ligadas aunque cada una viva su vida de forma independiente y la existencia corpórea es también independiente lo mismo que la existencia anímica solo van a compartir un lazo van a estar ligados y lo que le pase a uno pues le pasará al otro quizá nos recuerda un poco a a a estos dobles de los dioses donde parece que bueno eso es mucho más cercano es decir que es ese es el otro pero nos recuerda un poco a ella por la relación gemela que si es muy importante para la vida cotidiana y tiene un lugar importante en el sistema de creencias porque pues eso sí debe haber sido tremendo ver a dos iguales entonces cuando los seres humanos mucho más 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 antes en el tiempo reflexionan esta realidad pues se dan cuenta que finalmente debe haber una suerte de lazo entre los dos este este rasgo que es compartido con con el ser un doble un gemelo con esta relación tan intrínseca que hay entre el animal y la la persona que tiene la capacidad de irse a meter en su ropa un agualismo pues seguramente se suma a esta otra relación esta liga que se establece con algún con algún animal pues lo que sabemos es que no hay mucha claridad durante todo el periodo colonial sobre el uso de la palabra y sobre la comprensión de la misma o sea si a nosotros pues imagínense bueno la distancia del tiempo pues es complejo tratar de comprender algo sobre sobre el tema pues imagínense la ventaja que tenemos pues es que tenemos la flexibilidad para decir a ver qué es lo que estamos tratando de ver aquí para la época pues debe haber sido en el México ya en el México precolombino pues que llegaran todos los todo el pensamiento judio cristiano que dice esta es una forma y esto quien sabe qué es y darle un lugar a partir solo de esa mirada bien pues entonces vamos ahora a acercarnos a más narrativas y quiero compartirles quiero iniciar con una que es a mis ojos sumamente llamativa porque con esto quiero pensar que todos ustedes tienen conocimiento de estos personajes y que van a trascender como ocurre con las brujas y también por supuesto con aparecidos y difuntos como va a ocurrir con todos estos personajes la presencia de Nahuales no solamente en los linderos de las comunidades con una cierta o con una fuerte presencia agrícola o con un grado de urbanización menor son localidades más pequeñas más alejadas mucho más ligadas a la naturaleza y que por eso la presencia de la naturaleza motiva a reafirmar y a recordar tienen la ventaja de poder reafirmar o recordar más tanto estructuras como elementos de otras de otros estados del desarrollo de la tradición cultural del camino de la tradición cultural recuerden desarrollo no de forma evolucionista de menor y mejor y esto es en las ciudades los Nahuales claro que van a llegar a las colonias a los barrios y van a tomar distintas va a ser bien flexible eso de los de los límites geográficos de defender los límites geográficos es muy interesante esto me pasó a un joven hace algunos meses o sea además de súper reciente muero cuando me lo contó me lo contó primero su mamá y entonces dije yo tengo que conocer la historia en primera mano y pues la historia va más o menos así el joven es está en una edad en la que pues a lo mejor ya no ya no ya no todos nos encantan pues nos encanta trasnochar o ya no podemos trasnochar tanto por ciertas obligaciones en casa el joven pues se fue a trasnochar él vive en Iztapalapa en el límite de Iztapalapa ya hacia creo que le queda ya cerca Nesa bueno Nesa es bien grande bueno vive en Iztapalapa en aquella época ahorita ya no y no se mudó por el Nahual eh de decir y él fue a una fiesta va a una fiesta pues medianamente lejos pues bueno las distancias de la Ciudad de México pues uno se mueve pues medianamente por pues casi a veces toda toda la ciudad pues se va a una fiesta con sus amigos y pues llega un momento el que dice pues nada que me voy a casa ya está como todas las fiestas ya bien bien entrada la noche pero bueno en la Ciudad de México pues a veces aunque tengas coche pues a veces no es tan tan entretenido por el tránsito es complicado y pues a veces puede uno dejarlo o no este joven no tiene coche pero aún así dijo mejor me voy pues a una hora un poco más tempranita pues quizá ya no alcance el transporte público es decir que para eso es el coche pero no hay corte o sea siempre hay manera de moverse en la Ciudad de México entonces viene de lejos alcanza transporte público y llega a logra llegar hasta el periférico del periférico a su casa en transporte público pues debe ser por lo menos otra media hora o sea ya no está tan lejos pero pues eso caminando pues bueno ustedes saben lo que representa es bastante llega a una a una parte periférico y dice bueno pues todavía me falta bastante y se le ocurre pues pedir un Uber nadie lo quiere agarrar esas horas de la mañana porque es peligroso ¿verdad? puede ser un asaltante la gente de Uber y a la inversa ustedes saben pues la cantidad de delincuencia que ha habido también en estos en este servicio desafortunadamente bueno total entonces dice voy a intentar agarrar un taxi durante el camino porque dijo pues si no llega pues por lo menos sigo caminando así que se aventuró así como paso de las películas de terror que tocan la puerta y todos no no abras la puerta ¿quién va a ser a esa hora de la madrugada? y ahí va el personaje que es el que motiva la acción de la película de terror la acción pues ahí va a abrir la puerta y así el joven pues ahí va a ponerse a caminar a esa hora en la madrugada le parecía que era más más seguro que quedarse en un solo lugar para ser presa y comienza a caminar mientras intenta pedir el Uber y nada y para eso en ese momento se encuentra con un perrito él lo describe como un perro sin características sobrenaturales la sobrenaturaleza del perrito va a estar dada en sus actos o sea a la mesoamericana se va a definir como Nahual bueno o Nahual malo de acuerdo de acuerdo a su conducta no a su figura el perrito no tiene ojos rojos no les alevaba este no tiene un negro color negro poco común en los perritos negros no tiene un tamaño descomunal no habla no tiene estos otros elementos o sea usa un disfraz bastante semejante o diríamos completamente semejante a los perritos en la vigilia en el mundo no sobrenaturales y aquí nos da nos va a dar la pauta para anunciarnos el tipo de comportamiento que va a tener el perrito es decir lo suficientemente normal para que el joven no eche a correr y bueno a este joven le gustan los perritos pues ahí me dio los saludos a perritos en la noche x él sigue caminando y se da cuenta que el perrito lo sigue hasta ahí pues es como un perrito en la vigilia hay muchos perritos desafortunadamente de la calle que pues a veces siguen a la gente él pensó eso pues es un perrito de la calle y me está siguiendo entonces bueno él intenta esto paralelamente a la lucha de encontrar un taxi sea vía aplicación o los que pasan pues hubo un momento en el que un taxi se detiene y resulta que el taxista pues empieza a verse sospechoso le como vio que pues él sí había tomado pero no tanto y aquí voy a aclarar la utilidad o el significado para la experiencia el usar las copas Hugo nos decía bueno pues a veces ese es un elemento que le juegan contra al al narrador ¿no? porque dicen ah pues claro pues se imaginó todo estaba borracho hay que recordar que para ciertas experiencias así como con los chamanes que hace rato preguntaban la ingesta voluntaria es decir consciente de que quiero entrar en trance o no la ingesta al fin y al cabo de de algún elemento que permita alterar los sentidos abre la posibilidad al diálogo con el mundo sobrenatural entonces pues bueno son horas de diálogo con el con el perrito entonces pues el señor ese se da cuenta y le dice que sí que se suba el otro ya se va a subir y le dice que pues que le va a cobrar tanto pero que pero que sí le dice si ya revisó en Uber como incitando a que el joven sacara el teléfono entonces ahí ya se le empieza a hacer sospechoso al al chico porque dice pues le puede jalar el teléfono porque ya estaba por subirse y el perrito comienza a ladrarle al taxista a interponerse ¿no? en la acción en la que pues el joven está por pues por subirse ¿no? o no subirse pues entonces ya se decide que no se echa hacia atrás el perrito sigue ladrando y él sigue el joven sigue caminando y el taxi sigue caminando con él la marcha muy lenta pues diciéndole que sí que se lo lleva que se sube es decir ahí hay una insistencia que es completamente sospechosa turbia ¿no? el perrito sigue ladrando el joven no hace caso sigue caminando el perrito también acelera el paso con él finalmente el taxi se va diríamos que le protegió ayudó a que a intervenir en un posible evento de asalto o cosa peor como pues ocurre en la Ciudad de México y ahí van y siguen en el camino y siguen en el camino y ya el joven ahora sí ya le empezó a dar miedo porque pues son es pasar varias colonias a pie y el joven seguía acompañándose con el perrito ¿no? y entonces al joven ya le empezó a parecer un poco sospechoso que el perrito lo siguiera porque además pues él no tenía nada ¿no? cerca ya de de su colonia más o menos los que conozcan en la Ciudad de México en Ermita y donde está la vocacional número 7 ahí ya el joven se mete en esa colonia que es bueno va a parar a Santa María me parece que es el pueblo bueno él se mete ya a esas calles los que conocen la Ciudad de México pues es una zona de alta delincuencia y pero bueno el joven oriundo de ahí pues sigue andando y le llama la atención que el perrito sigue con él o sea ahí el día se preocupó por varios sentidos pero pensó dijo pues este perrito ya está muy lejos de su casa o tal vez no es de casa es callejero pero pues le parecía ya muy extraño va caminando por ahí y entonces se encuentra a otro grupo de jóvenes no tan jóvenes que están mucho más tomados que es un un grupito y que pues le comienzan a hablar ¿no? y al hablarle se le acercan mucho y tratan de asaltarlo intentan como dicen en la Ciudad de México o en muchas otras localidades de hacerle báscula a ver qué traes enseñanos y pum el perrito otra vez se transforma y comienza a atacar a estas personas que quieren robarle al joven el joven también intenta defenderse hay un intercambio de empujones este y entonces se logra logra alejarse logra zafarse y el perrito sigue sigue porque pues estamos hablando de pues tres cuatro personas y el perrito se pone más y más bravo hasta que los chavos desisten a asaltar al joven protagonista ya ahí el chico no solo está cansado él me dice no ya para entonces ya se me había bajado lo que había tomado y pues ya o sea tenía agradecimiento sentía agradecimiento con el perrito y al mismo tiempo empezaba a darle ya más miedo porque dijo este perrito este o sea como que no no le parecía normal y inmediatamente luego de eso el perrito otra vez lo siguió caminando muy tranquilo y él dice no pues ahora si yo ya tenía miedo porque este bueno y se podemos él no nunca me dijo que pensó que fuera un agua en su interpretación pues los perritos como es muy popular la creencia que los perritos huelen a las personas malas a las personas buenas esto es la caracterización de un agua y que pues claro pues vio que él necesitaba algo de ayuda y pues que lo acompañó pero esto el de él sabe que necesito ayuda es ya completamente pues racional ¿no? o sea la etología nos dice que los perritos tienen el pensamiento y la inteligencia de un niño de dos años o sea difícilmente van a poder racionalizar todos estos eventos en donde se vio envuelto el joven entonces esto nos inclina a sospechar que es una figura si bien no completamente bastante cercana al actuar de un Nahual de un buen Nahual bueno la historia no termina ahí él sigue y cerca de la iglesia de Santa Marta se vuelve a encontrar con otros chavos fíjense que estamos hablando de tres eventos a mí me parece que aquí está la marcada la presencia de la Santísima Trinidad el elemento tres que va a sustituir en algunos casos el numeral cuatro o los múltiplos de cuatro y bueno van a ser a veces múltiplos en tres en el tercer evento se vuelve a encontrar con otros jóvenes que están afuera de aparente quizá la casa de algunos de ellos están tomando tomando cerveza tomando tequila y de ellos no hay ninguna connotación negativa de hecho le invitan trago y entonces le dicen que si quiere algo que de dónde viene porque para entonces el joven no sólo se ve cansado sino se ve algo espantado acababa de sobrevivir pues al asalto aquel el del taxi primero el espanto de pues no no conseguir este transporte decente y pues la caminata desde bastante lejos y bueno y la presencia del perrito entonces lo ven y le dicen que si quiere algo de tomar que le invitan un trago que no le pide nada que no pasa nada y el joven pues sí les acepta un trago para el susto y el perrito pues claro ¿no? actuando leyendo esta conducta social comunitaria aún en las altas horas de la noche pues no reacciona de ninguna manera se tumba junto al joven y bueno ya se echa el trago y todo pues que ya me voy sí que no sé qué que cuidado la 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 hay un momento en el que hay cierta tensión uno de los jóvenes pues que se para y como que quiere ladrar pero bueno no pasa de ahí el perrito así como que quiere reaccionar no pasa de ahí y continúa entonces el chavo ya no sabía qué hacer no sé qué iba a pasar ahora con el perrito este si lo metí a mi casa ok ya estaba muy cerca ya era a la siguiente colonia bueno pues cruza el eje a esa altura es eje 5 y 6 antes de volverse a encontrar con ermita y ya cruza y bueno ahí él pues ya respira no obstante es una zona de delincuencia él pues ya se siente en casa y una calle antes de doblar hacia su cuadra el perrito lo ignora por completo él dice yo no me lo puedo explicar se abrió la puerta de una casa no salió nadie simplemente se abrió la puerta de una casa y el perrito se metió yo dice todavía me quedé observando a ver si alguien salía dije pues a lo mejor alguien va a salir ya estamos hablando que pusieran o sea ya estábamos pasando este umbral de la madrugada del peligro que hace ratito hablábamos de las 4 de la mañana más menos o sea pues sí ya eran las 5 de la mañana ya pasaban las 5 de la mañana hay muchas personas en Ciudad de México que a veces salen de sus domicilios a las 4 de la mañana ¿no? que salen aún de noche pues a las 5 o 6 pues ya sale muchísima gente y él pensó que alguien iba a salir de esa casa pues para ir a trabajar que sería lo más común él dice que él no vio a nadie y se estuvo esperando a ver si veía a alguien decirle a su perrito no salió nadie la puerta pues así como se abrió se cerró entonces pues ya con más confusión que al inicio el joven pues se fue llegó ya dobló hacia su cuadra y llegó a su casa aquí tenemos muchos elementos contemporáneos se están incorporando elementos contemporáneos muy importantes como estos de la delincuencia es decir qué tipo de delincuencia de la zona es de la que hay que proteger a las personas de la comunidad al mismo tiempo tenemos un desarrollo de el sentir comunitario distinto ¿no? se lleva más bien al plano de la de la peligrosidad de la debilidad de la estoy buscando otro término de pues el cierto riesgo ¿no? es el cierto momento de de poder tener algún accidente de vulnerabilidad es la que estaba buscando que las personas pueden tener y entonces esto permite que quizá las pues los linderos ¿no? pues sean mucho más lejanos ¿no? o sea el perrito venía de como otras 20 colonias atrás o aparece ¿no? dentro de otras 20 colonias lejanas a la suya esta permanece la figura del perro el perrito dice pues no o sea era un color oscuro no podría decir que totalmente negro ¿no? o sea insisto no hay una no va a resaltar la figura sino la conducta la norma como estas historias esta es bastante compleja bastante larga porque tuve oportunidad de recogerla en primera mano es una memorata ¿no? una experiencia de alguien pero desde la niñez recuerdo muchas otras de gente que caminaba por las colonias tarde que se encontraban o a medio gente medio algo medio animal justo en el momento de peligro y pues al seguirlos aquí estoy haciendo ya guiños a nuestro tema de mañana con el el tema de seguir el tópico de seguir el seguir a esas figuras que se ven amables que se ven agradables que dan o que aunque no lo parezcan pues que haya un tercero ante una situación de peligro puede romper dicha situación y significar la salvación y que las personas al seguir aquel animal o figura encuentran efectivamente que hay un puesto donde hay más gente que ahí hay un sitio de taxis que hay una calle con una avenida iluminada y se rompe la peligrosidad sobre todo no sobrenatural sino exactamente como en el relato del joven peligros de la vida cotidiana es decir peligros que de los que trata de guardar el Nahual desde o como lo hemos visto desde el México prehispánico historias así hay un un montón voy a compartir con ustedes ahora algunas que tienen que ver con ahora me voy a ir al revés esta que está centrada en el pues corazón de la urbanidad nada más sino en la Ciudad de México vámonos recorriendo vamos a Milpalta y aquí van un par de narraciones vamos a tener sobre todo aquí el Nahual va a ser sobre todo masculino esta es otra diferencia interesante con las brujas que fueron que son completamente este tipo de brujas que son completamente femeninas recuerden que está el brujo que es del brujo curandero que puede o no tener transformación y ahí no se va a transformar pues en fuego o en este este cuerpo guajolote humano sino en Nahual ahí está la diferencia y a la vez la semejanza entre los personajes este es un poquito largo pero creo que vale la pena para que escuchen ustedes la historia se llama así dicen que mi suegro era Nahual antes decían que mi suegro era Nahual mi suegro ya falleció pero yo lo vi siempre igualito o sea yo nunca lo vi transformado aquí tenemos introducen un elemento de verdad de verificación además nunca envejeció ahí viene la duda siempre de la mano así como lo conocí así se fue mejor yo envieje solo Dios sabe si fue Nahual o si no fue ya nos fuimos al plano sobrenatural me decía el señor que me platicó que donde vivía mi suegro había una cueva grandísima el elemento de las cuevas por supuesto recuerden que así como decía López Ossín todos estos personajes pues van a van a compaginarse no van a estar siempre relacionados en uno u otro elemento me decían que había hasta un carro dentro de la cueva yo después le pregunté o sea el tesoro de una montaña yo después le pregunté a mi esposo ¿es cierto que hay una cueva? sí había una cueva pero la tapamos y fue así como mi esposo me empezó a platicar de los Nahuales ese fue lo que motivó el por qué la taparon mi esposo nunca me dijo por qué taparon la cueva pero me cuenta que había hartos peñascos grandotes me platicó que aquí en San Pedro Atocpan había hacendados eran los Rivera y los Romero quienes tenían borreos por lo mismo tenían muchos peones para que los cuidaran hasta 500 animales por eso contrataban peones para cuidarlos pero amanecían uno o dos muertos que su abuelito le platicaba que las borregas amanecían muertas no sé si se acuerdan del maguey cuando le sale el quiote pues me decían que clavadas las borregas aparecían en los quiotes o sea una imagen además de crueldad ven aquí se está acercando como esta imagen del tentadora simplemente del diablo y que los peones se platicaban cuando se encontraban por el monte amanecieron ya tantas borregas muertas no pues también nosotros vimos hay que esperarlo yo tengo una escopeta de polvo aquí no se dice pero bueno se refiere a que la gente sabía que se trataba de un agua aquí está la bala no no eso no le va a hacer nada dijo otro a un machete entonces le mandaron a poner a un machete le mandaron a poner una punta de madera un elemento sobre todo pues ya de 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 todo el aire de los exorcismos de la lucha contra los monstruos sobre todo occidentales y le fueron a bendecir con a la iglesia dicen que si lo esperan platican que se desnudaron así esperaron al animal para poder verlo o sea hay que esta la vestimenta que al mismo tiempo para el agua lo representa todo la vestimenta en la vida cotidiana pues es lo que nos hace seres sociales ya sabemos que hay playas nuditas yo lo sé pero no es la regla a los seres humanos nos gusta la ornamenta entonces nos colgamos cosas y claro hay una están los muchos tabús sobre el cuerpo y la forma en la que el cuerpo se debe conducir en sociedad y este es pues con ropa entonces al hacer esto es el el chance de poder estar en este mundo sobrenatural y si lo agarraron su cuero estaba bien duro aunque agarraban una piedra y le pegaban al machete no pues la gente era la que luego salía salía herido y el machete hasta se quebró y le cayó cuando le dieron al cuerpo quedó incrustado no quedó completo el dicharlo al amanecer se fueron siguiendo el rastro hasta topilejo para esto ya les había dicho acá en San Pedro que acá no agarraron nada nada de nada de ningún animal y entonces ellos piensan bueno vamos a hay que llegar y hay que quizá ofrecer una copita un taquito para que la gente no nos vea mal y entonces dicen no no van a agarrar nada porque si no se van a meter en más problemas bueno se juntaron varios peones y fueron siguiendo el rastro porque pues sabían que ya estaban cerca de él pasaron por barrancas caminos antes eran veredas terrenos baldíos de siembra y llegaron a Topilejo y que nomás tocaron y contestaron y preguntaron la gente les preguntó a que vienen venimos de encargo que encargo ay pues ya saben ustedes queremos nuestro encargo bueno pásenle bien amables les decían pásenle pásenle no nada más queremos nuestro encargo no nos queremos quedar les ofrecieron pulque pásenle un taquito no no queremos queremos nuestro encargo y así bien insistentes todos llevaban sus machetes entonces ahí hay tensión entre las comunidades hasta que dijeron o nos dan nuestro encargo o a ver de aquí como nos toca pues dice que sí le dieron el encargo el agua al herido la comunidad se ve en la necesidad de entregar a su guardián cuando iban de regreso era un aulladero como de lobos al final se murió la persona convertida en agua tenía incrustado aquel machete y empezaron a aullar los perros como lobos eso me platicó mi esposo yo le digo que son cuentos pero son verdades bueno aquí ya vieron que tenemos varios elementos importantes la tensión con otra comunidad pues es pues es tremenda la negociación de entregarlo porque si no vamos a pelear es decir pues es una forma de evitar el conflicto mayor de agravar las cosas de de evitar una una pelea que lleve a muchas muertes o por lo menos a la mitad de todos heridos y bueno tiene estos otros elementos sobrenaturales de los monstruos medievales sí la manada no tenemos registro como que haya un pues un club no una reunión así de de Nahual es como que actúan siempre en solitario y aquí nos presentan a un Nahual más bien este emparentado no como que tiene tiene a sus amigos tiene pues con pinches no con los cuales comparte estas fechorías noten que aquí pues este la fechoría pues es el robar pues afectar los bienes de otra persona este otro más cortito es bien interesante el Nahual enamorado contaba mi abuelita que la calle por donde yo vivo hay una casa que tiene unos peñascos bien grandotes dicen que el peñasco que en el peñasco siempre se paraba un Agualito que aullaba y aullaba fíjense que le dicen Agualito le está hablando con esta marca que es claro un diminutivo en la traducción al español pero que en el México prehispánico y todavía en el presente este diminutivo en Agual es un honorífico le está hablando con respeto se paraba un Agualito que aullaba y aullaba que eso pasaba como a las 2 de la mañana ah ya nos está diciendo pero diario diario los vecinos ya fastidiados dijeron vamos a esperar a ver qué animal es entonces que un señor sacó su escopeta y le dio un tiro en su pierna se fue el animalito como a las 6 de la mañana regresó el papá y la mamá le dijeron que por qué le habían pegado un tiro al animalito si no les hacía nada que ahí era el lugar donde descansaba porque él venía de San Bartolomé Xicomulco que el Nahualito tenía una novia hasta Mísquic y ahí pasaba a descansar y luego qué pues ahora le van a pagar las curaciones y sí le pagaron las curaciones al Nahualito quién sabe cuántos años tendrá la historia mi abuelita mi mamá y yo tengo 83 años eso si era amor fíjense le pagaron al Nahualito esto fue publicado en 2018 si está bien es que no está aquí el pie de imprenta bueno échenle un ratito para para acá y bueno así van a seguir las narrativas dicen pues los Nahuales claro que existen les gusta revolcar a la gente sobre todo a los que andan demasiado pasados de copas y ya tendrían que estar en su casa o a los jóvenes que andan pues porque fueron a ver a la novia y pues tiene que estar tres pueblos adelante y pues se tarda llega a altas horas va a ser más común la presencia del Nahual en relación con los varones esto también lo va a distinguir de otros personajes va a castigar pues las deshoras ¿no? el estar presente a deshoras cuando pues la regla diría que no tendrían por qué estar ahí hay otras historias más complejas yo les recomiendo muchísimo quizás se encuentre ya en pdf por ahí les recomiendo mucho este texto a ver si se ve por ahí relatos mitos y leyendas de la chinantla tiene elementos son todos por supuesto la mayoría pues de la toda la región chinanteca en Oaxaca tienen historias muy complejas que nos narran también el drama de la transformación hay uno que se llama bueno dos compadres que se transforman en tigres esto es lo más que vamos a encontrar como de tumulto de tigres hay uno que se que es el que el pobre Nahual se queda lo pasa mal en la transformación algo le pasa y se queda pues se queda con la cara de se queda con la cara de tigre dice el Nahual que se quedó con cara de tigre o sea que pues tiene un un final medianamente desafortunado dos compadres que se transforman en leones esto es una clarísima variante del otro relato y bueno etcétera el tigre Nahual aquí por supuesto nos están hablando de los Nahuales más fuertes el Nahual que murió de vergüenza y cosa extraña porque no es muy común es sobre todo para las para las brujas una mujer Nahual que es insisto bastante raro ya déjenme ver si puedo ver qué tipo de animal es se entran que era de usila no ok sí también es tigre pues muy interesante que haya un Nahual un Nahual por ahí bueno la verdad me gustaría dejar espacio un poco a ver si alguien se quiere animar a contarnos alguna otra historia algo más o bueno por supuesto claro un comentario de estos ejemplos de narrativa que nos dan pues algunas muestras de la diversidad de el personaje y de sus acciones del ambiente que lo rodea de las acciones que va a resolver o no con respecto a alguna persona y y que bueno es un poquito una muestra de lo mucho del Nahual cerraré diciendo que es tan popular que los que tengan tiktok no solo en youtube pero ahora ya es como ya no es tan moderno verdad ahora lo de hoy es el tiktok si buscan en tiktok hay notas de captan Nahual que se transforma frente a cámara de vigilancia o atraparon a Nahual y por supuesto la cantidad de notas de confundir a ciertos animales con Nahual cuando la naturaleza ya no recibe la vuelta a mano de la interpretación cultural es decir distinguir muy bien cuando se trata en la narrativa y en la realidad del paso de un Nahual de una figura con características sobrenaturales al paso de un animal bueno pues con eso concluyo pues nada me gustaría mucho escucharlos o a ti Ivonne que también seguro tienes narrativas que quizá también se asemejan bastante a lo que pues les acabo de contar brevemente gracias doctora Macuil sí sin lugar a duda las narrativas se parecen mucho como esto del balazo en la pierna ¿no? o que sucede de noche en fin hay hay ahí una una serie de paralelismos interesantes pero me voy aquí a los comentarios del chat y voy a leer de Israel Paredes lo siguiente en el pueblo de Chiconautla donde crecí de niño nunca supe cómo es que las señoras chismosas del pueblo se enteraban pero de vez en cuando se corría la voz de que el Nahual andaba en el pueblo para ese entonces apenas estaba llegando la luz recuerdo muy bien que la abuela nos hacía ponernos la pijama al revés para evitar que nos llevara el Nahual muy bien no bueno el ponerla al revés nos lleva al plano por completo de brujería la camisa se pone al revés o la ropa se pone al revés porque las costuras se cruzan o sea hacen la cruz entonces esta es una suerte de defensa contra aquel ser maligno pero está por completo relacionado con el plano de brujería con el plano del diablo del demonio porque la cruz es pues completamente esta cruz este significado de la cruz pues es completamente occidental que interesante y es bastante interesante comentario sin lugar a dudas que tal yo pensaría tal vez la ropa al revés para que no reconozcan a la persona pero pero no sabía esto de la cruz está está padrísimo esa explicación quien más quiere anotar algo comentar algo pues parece que son ah no aquí hay hay uno más permítame de Alejandro Moreno me recuerda cuando mi papá me contaba que cuando le cortaron la oreja a un cerdo y al día siguiente una de las personas del pueblo amaneció sin un una oreja por lo que dicen que era un agual no recuerdo bien la historia que me contó mi papá esto pasó en palizada campeche claro igual que que lo que nos compartía si bueno con el balazo del hombre aquel chivo expiatorio o no pues es la prueba ¿no? o sea que va a confirmar en el mundo de la vigilia esta relación que hay entre la persona que pasa un poco a la sobrenaturaleza pero que está anclado finalmente a su vida humana entonces de ahí se va a ver todo ¿no? o sea fíjense lo curioso el juicio el juicio que se piensa como este juicio final ante Dios ante las deidades empieza por supuesto eso es cierto entonces está aquí declarado ¿no? pues ese era en la guan la oreja mocha es prueba clara de el que herimos en la noche y bueno pues parece que son todos los comentarios pregunto una última vez si alguien quiere aportar algo más comentar algo más ha sido muy enriquecedor todo lo que han escrito o quieren abrir micrófono por favor siéntanse con la libertad de hacerlo o de levantar la mano ok tenemos aquí uno más Joel Kowo a mí de niño me contaban del Guay Shibo un señor que vivía a la salida del pueblo vecino todo el pueblo sabía que era Guay Shibo también era brujo y la gente iba a consultas con él también comentaban que los Guay usualmente acosaban a las mujeres jóvenes y las violaban y que también había Guay mujeres pero ellas se transformaban en gatas negras y hay un pueblo en Yucatán donde viven muchos Ja muy bien es cierto bueno que bueno que estuvo el comentario y lo agradezco muchísimo de verdad porque con toda la información que quería compartir con ustedes no toqué nada sobre esta entidad anímica de gran valor para los pueblos de la tradición del área maya pero sí es un equivalente a las entidades anímicas para el centro de México que tiene esta cualidad de permanecer de transfigurarse o bien de meterse en la piel de algún de algún animal ¿no? además aquí se cruza con la cualidad también que vemos en el centro de México para ciertas personas es decir la entidad anímica de los que son brujos de los que son curanderos todos estos tlacatecolos o todos estos personajes que tienen un saber pronunciado sobre el cuerpo y sobre la magia suelen tener entidades anímicas mucho más fortalecidas que las de todos los nosotros ¿no? las de todos los demás entonces la historia se cruza para mí sería claro es el caso de hay un estamos hablando aquí también del nahualismo pero está motivado sobre todo porque es una persona de saber especialista ¿no? el hacer lo que nos cuenta de el hacerle consultas pues nos habla de que el oficio en la vida cotidiana no era solamente cortar capa o gabán sino era un especialista que ejerce en su localidad llama la atención de esto de vivir a la periferia le abre la puerta de estar en relación con el otro pueblo y pues tener bueno en el representar las tensiones interécnicas o entre los pueblos que ya sabemos que pues hay para todos lados ¿no? así que muchas gracias por el comentario pero básicamente pues es una si hablaríamos de cierta equivalencia de esta entidad anímica y de su fortaleza gracias doctora por esta por esta respuesta pues son todos los comentarios o alguien más está escribiendo algo así justo aquí entró excelente gracias dale a luz yo solo había escuchado sobre un muchacho que era feo y nunca le hacía caso a una muchacha quien era cuidadora de un rebaño de chivos entonces él se transformaba en un chivo para lograr que lo acariciara a la muchacha y pasar tiempo con ella ya que cuidaba de estos animales con mucho esmero qué bonito tenemos aquí una pues así como vimos del Nahual enamorado o sea pues es gente son personas con las mismas motivaciones humanas de la comunidad y aquí está utilizando su don para pues sí entablar alguna relación de contacto con la chica y está en el mismo plano de este amor sin violencia no netamente forzado como lo vimos en la narración de Milpalta que hasta le hablan bonito aquí hay cierta condescendencia porque pues era feo no había manera que conseguir acá pues el pobre Nahualito pues vive lejos ni modo se enamoró lejos pues chín tiene que descansar y hay que tenerle cierta consideración que interesante fíjense cómo es una una forma análoga al otro relato de Milpalta muchas gracias por todos los comentarios siempre hace mucho más enriquecedor y esclarecedor nos da chance de esclarecer cosas sí es genial porque pues a todos nos ayuda a conocer de otras historias sí y eso es bastante importante pues parece que ahora sí son hasta aquí todos los comentarios o preguntas no sé si cerramos entonces la sesión de hoy sí doctora entonces claro que sí sí pues ya no hay nadie más pues sí muy bien pues con esto concluimos la quinta sesión del curso de seres sobrenaturales con el tema Nahuales penumbra vigilancia y castigo muchísimas gracias a todos por haberse conectado que descansen y pasen una excelente noche hasta luego hasta mañana que descansen gracias 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 por ver el video.